Programa de Empleo Joven, programa a través de la Consejería de Economía e Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, da la oportunidad, en concreto al Ayuntamiento de la Línea, de contratar a 183 personas para trabajar en las distintas delegaciones durante seis meses. Además, a jóvenes en edades comprendidas entre 18 y 29 años. La verdad que un colectivo que está bastante castigado por la situación por la que estamos pasando, por la situación tan crítica en lo que respecta al desempleo.